...américa, bienvenidos al estadio Padres Capuchinos, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. Arano Box Producciones y la Comisión Municipal de Boxeo de Concordia presentan Noche de Knockout en Concordia. Y antes de comenzar, vamos a ponernos de pie porque vamos a saludar a nuestro campeón del mundo, super ligero interino, el Consejo Mundial de Boxeo, Lucas Martín Matisse. ¡Abrazo de campeones, Lucas! El próximo 14 de septiembre en Las Vegas unificará el título frente a Dani García. Y así Argentina, así lo estaremos alentando. ¡Dale campeón! La ovación exime de mayores comentarios. El público de Concordia reconoce al mejor boxeador que tiene este país. En esa gran velada también se disputará una pelea entre Saúl Canelo Álvarez versus Floyd McWeather. Lucas Matisse quiere agradecer también a Udgra, el sindicato gastronómico. Y esta es una gran noche de campeones. Antes de dar comienzo, queremos saludar a dos campeones que se encuentran en los rincones. Airon, Luján, campeona, gran campeona. Y lo tenemos aquí. ¡Los saludamos! Y quien nos guiara en el camino hacia el campeonato. Quien todos aquellos boxeadores jóvenes quieren reflejarse en él. Nada más, ni nada menos que Juan Martín Látigo. ¡Cuchy! ¡Cuchy! Y ahora sí, señoras y señores, en el siguiente combate de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds. Y estará en juego el título latino CMB Superligero Interino Vacante. Supervisa el señor Ignacio Villarreal, designado por la Federación Argentina de Boxeo. Médico, doctor Marcelo Cune. Será árbitro el señor Hernán Guajardo. El jurado estará compuesto por los señores Ramón Sardán, Alfredo Curi y Liborio Pérez. En el rincón azul. Con un peso de 62,900 kilos. 6,2,900. De la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Pablo, Paco y Barbosa. En el rincón rojo, con un peso de 63,200 kilos. 6,3,200. En la ciudad de Bransen, provincia de Buenos Aires. El campeón mundo hispano, Martín Principito Cuchy. Pelea pautada a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título latino CMB Superligero Interino Vacante. Hernán Guajardo, el tercer hombre en el ring, les dice. Lo que le voy a pedir es que tengan cuidado con los golpes bajos y los cabezazos. La cabeza siempre atrás de los guantes. Cuando digo brez, paso atrás sin golpes. Suerte para dos y su rincón es. No se esquivaron las miradas. Demostrando a ambos confianza en sus fuerzas. Título vacante latino CMB Julián Salas, el tucumano, era el campeón, pero debido a su problema personal, está en presión. El CMB declaró el título vacante y por él van a 10 rounds o menos. Cuchy, de violeta y blanco, Barbosa, de blanco y azul. Dos zurdos frente a frente. Veremos qué sale. Cuchy salió a mandar a dominar el centro del ring. Barbosa ha desarrollado la mayor parte de su campaña en el peso ligero. Derecha al cuerpo de Cuchy. Barbosa camina en retroceso. Dándole por ahora al Principito la distancia que más le conviene por su mayor altura y alcance de brazos. Sin duda, tiene un plan definido Barbosa. Espera en los primeros asaltos, tranquilo, y comenzará a trabajar a medida. Va desarrollándose el combate. Hasta ahora el dominio de Cuchy es solamente territorial. Ahí lo plasmó con la izquierda, pero Barbosa de contra llegó con su zurda. Barbosa es veloz. También tiene sangre caliente. Vemos qué pasa cuando se prenda. Todavía no se anima Cuchy a sacar las manos ahí. Ahí fue buena zurda el hombre de Branson. Ha logrado una sensacional victoria en San Luis para esta pantalla. El 25 de mayo pasado frente a Diego Luque, a quien le sacó el invicto. Muy buen knockout en cinco saltos. Un minuto para que termine la primera vuelta. El round de estudio clásico. Solamente escarceos, alguna que otra mano. Derecha de Cuchy. Barbosa absolutamente plantado de contra. Algún impaciente en la popular empieza a silbar. Pero dejemos pasar este round de estudio. Seguramente la acción buena se hará a continuación. Buena zurda de Cuchy cerrando. La mejor mano del round. Y ya la había plantado hace un instante. No llega Barbosa con el contragolpe. Zurdo contra zurdo. Ahí bloqueó bien Cuchy. La derecha de Barbosa. Final del primer asalto. Germán Risco. 10-9 para Cuchy. Hubo muy poco en este asalto, es cierto. Pero con un par de zurdas. El principito se lleva una vuelta. Habrá que ver qué ocurre en el resto del combate. Esto es a 10 rounds por título. Por lo tanto, Martín Cuchy. Y la expectativa que generó el gran knockout ante Diego Luque. El pasado 25 de mayo en Villa Mercedes. En la restitución de los restos del Monogatica. A su ciudad natal. Y por otro lado, atención. Porque a Barbosa le cayó en el último momento este combate. Pero viene de 3 victorias. Y una derrota en este año. La única caída fue justamente por el liviano latino del Consesco. Noqueado en 7 rounds ante Sergio González. El 11 de enero. Pero este es un nuevo combate. Hasta ahora bastante parejo. Se estudiaron. Esperemos más acción en este segundo asalto. Atención que esta pelea tiene un mix de reglas del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Argentina. Una de las más importantes es que no hay medio punto. Ni tampoco hay rano empate. Atención con esto. No hay medio punto y tampoco rano empate. Así que la tarjeta de Germán dio 10-9 en el primer asalto para Koji. Era difícil, Marcelo, porque casi no hubo golpes. Segunda vuelta. Con la derecha como pivote. Koji sigue dominando estratégicamente y territorialmente el cuadrilatero. Luego en juego el título pluma CMB juvenil. Pero solo para el retador Guillermo Solopi. Porque el campeón Marcos Martínez no dio los 57-150. Y perdió la corona en la balanza. Pero igual, como marca la tendencia de hoy en el boxeo, lo importante son los títulos. Buena izquierda de Koji. Está mal Barbosa y se cae. Caída de Barbosa. Se pone de pie. La cuenta de Guajardo por 5, por 6, por 7, 8 y viene el pase. Y Koji ya le va encima. Pero con tranquilidad. Su padre látigo le pide justamente eso, que se tranquilice. Retroceso y vuelta con el golpe. Izquierda. Durísima. Otra más. No está firme Barbosa. Atención, las dos derrotas de Barbosa fueron antes del límite. La primera ante el mendocino Claudio Tapia. La segunda, la que hizo mención Germán, frente a Sergio González. Zurda de Barbosa. Gancho de Koji. Atención. La sangre caliente de Barbosa. Que ahí impacta bien con la izquierda. Se apateó Koji. No, no, no. Sintió la mano el Principito. La zurda en cross de Pablo Barbosa. Ahí lo busca Rosarino. Se planta. Llegó con derecha. Una y dos veces Barbosa. Repuntó en el final del round. Un round difícil para él. Se fue a la lona. Se confió un tanto Koji. Se está terminando la vuelta. Buen round. Barbosa dos veces con izquierda y una con derecha. Termina mejor, pero está pesando por supuesto más la caída del Rosarino. Le pide Juan a su hijo Martín que levante las manos. Que no se descuide ni un segundo. Diez segundos finales. Buena zurda de Barbosa. Buen round el número dos. Con mucha alternativa. Germán. Diez para Koji. E ocho para Barbosa. Diez ocho. Veinte a diecisiete. Para el Principito. Un combate donde había empezado casi sin impacto. Pero en este segundo asalto pasó de todo. A la lona Barbosa. Después se recuperó. Hizo realmente tambalear a Koji. Vamos a ver la caída que tuvo. No hay una mano neta parece. A ver. Ahí está. Después la segunda. Ahí está. Sí le pega. Justamente. Parecía que había pasado con la otra cámara. Lo cierto es que después Barbosa se recupera. Y lo hace dudar al menos a Koji. Con esa izquierda. Justa. Después tiene entre algún artimaño también el Principito. La mala suerte de irse al piso. Y no poder continuar el combate. Tres puntos. La ventaja para Koji. Sobre Barbosa. Señores. La pelea continúa. Tercera salto. Queremos destacar el servicio y la calidad. De la atención en el Hotel Salto Grande. En pleno corazón de Concordia. Allí está alojado todo el equipo de DirecTV. Hoy en la parte que corresponde a Concordia. Con la dirección de Sergio Curbelo. Y la producción de Santi Salgado. Cuando Barbosa comienza a activar sus manos. Parece más veloz que Koji. Ahí conecta una buena derecha recta. Insistimos. Los dos son zurdos. Y por ahora la pelea es franca y abierta. Otra vez la derecha del bonaerense. Queda en el camino Barbosa. Otra vez el buen trabajo de ya del Principito. Que se hace presente en el rin de Padres Capuchinos. Y cada vez más esa derecha recta de Koji. Quedan trabados. No pudo aplicar Barbosa a su mano izquierda. Atención. El 1-2 de Barbosa. Cerró bien con la izquierda. Se refugia en las cuerdas. Koji. Ve, ve, ve. No suente, suente. Cuando estamos agarrados. Cuando estamos agarrados. Damos el paso atrás. Lo mejor del asalto hasta ahora es el 1-2 de Barbosa. Sin dudas. Más recio. Koji hasta ahora trabajó exclusivamente con su llave. Ahí le mandó la izquierda sin aviso. Amaga. Atención que también está la presentación esta noche del ascendente super ligero local de Gustavo Vítor. Y cuando llega un gancho de Koji muy duro. Combinado con derecha. En problemas Barbosa. La ofensiva de Koji. En problemas el Rosarino. Que muy valiente. Se planta a cambiar golpes y busca la sorpresa. Otra vez en problemas. Bad Boy Barbosa. Pero no ceja en su intento de sorprender a Koji. Se hace violenta la pelea. Barbosa está muy nervioso. No le gustó que le hayan pegado. Y buscó por todos los medios de impactar a Koji. Perdió la línea totalmente. Estuvo sentido en un par de ocasiones. Buena zurda ahora del Principito. Medio minuto para que termine el run. Otra vez la izquierda cruzada. Barbosa lo provoca. Y llega Koji. Y Barbosa sigue provocando el campeón mundo hispano. Lo toca de izquierda el Rosarino. Plantea una lucha callejera. Con más lengua que boxeo Barbosa. Pero lo efectivo de la vuelta fue de Martín Koji. Termina el round. 10 para Koji. 9 para Barbosa. 30 a 26. Gana el Principito realmente. Muy buena izquierda para cerrar el asalto de Martín Koji. Cuando Barbosa se pegaba en su propio pecho. Y lo invitaba a pelear. Si se serena Koji. Como Barbosa siente sus manos. Puede haber knockout. Recordemos que en el quinto asalto. Noqueó muy bien a Luque. Ahora está buscando hacer lo mismo con Barbosa. Vamos a ver las reiteraciones. Es verdad. Atacaba el retador. Pero Koji con paciencia. Con una muy buena mano ascendente. Después lo acorrala. Aquí en nuestro puesto de transmisión. Y Barbosa sale. Con más guapesa que inteligencia. Pero Koji fue superior en este asalto. Sin dudas. Reitero. Si se serena. Más allá de la bravuconada de Barbosa. Koji puede hacer sentir sus manos y ganar por knockout. Ahí lo veíamos con otra muy buena izquierda. Cuarta vuelta. Yo lo voy a pedir. Cuando veas camisor. Tranquilo. Cuando digo play. No pega. No luchan uno de dos. Tranquilo. Esto es un boxeo. ¿De acuerdo? Guajardo y el apercibimiento. Ahora sí en acción. Barbosa se fue a la lona en el segundo asalto. Remontó muy bien. Pero luego fue otra vez dominado en la tercera vuelta. La misma tesitura que en los asaltos anteriores. Koji en el centro del ring. Llaveando dos veces con izquierda. Barbosa responde con la zurda. El jab de Koji, por supuesto, de derecha. Zurdo como su padre. Cruza a la izquierda otra vez. Martincito sobre la monedad de Barbosa. Esa derecha baja de Barbosa es una invitación al cross zurdo de Koji. Justamente el látigo le pide que aproveche ese error de su rival. Otra vez la izquierda. Otra vez en problemas Barbosa. Sintió la mano otra vez el rosarino. Están en el rincón de Koji. Buena zurda y buena derecha otra vez del campeón mundo hispano. Martín Koji. Pantalón violeta con guardas blancas. Dominando hasta ahora al infundioso rosarino Pablo Barbosa. Zurdo de Koji. Por dentro dos manos de Barbosa. Y la izquierda también del santafesino. Que no lo llega a conmover a Koji, al menos en este asalto. Intenta llavear de derecha Barbosa. Pero pierde ante el alcance el bonaerense. Gana otra vez en el llaveo Koji. Lo vuelve a anticipar. Barbosa se mete en el cuerpo a cuerpo. Traba. Por el momento Marcelo se siente impotente Barbosa. Y es cuando pierde un poco los estribos. Zurda de Koji. Le pide el gancho látigo a su hijo y su pupilo. Sigue con la derecha mandando. Y gobernando el desarrollo hasta ahora de la pelea. Martín Antonio Koji. Su hermana Jessica también se hizo presente en un cordia. Está detrás de nuestro puesto de transmisión. Barbosa sorprende con dos derechas. Pedro apuesta justamente a eso, a la sorpresa, a lo imprevisto Barbosa. Quedan trabados en el centro del cuadrado. Guajardo tiene que trabajar bastante. Buena surda de Koji. Combinó bien con el gancho de derecha. Cada vez que llega arriba lo conmueven a Barbosa. Terminó la vuelta Germán. Por eso 10 para Koji, 9 para Barbosa. 40-35 es cierto. Y si uno observa el cuarto asalto, Barbosa no perdió los estribos porque se vio superado. Tal vez no de manera tan contundente por Martín Koji, pero sí está sintiendo la impotencia. De poder sacar alguna mano, pero de recibir el castigo del jab de derecha, de la izquierda en punta, de Martín Koji que es superior a su rival. Ahí lo vemos. Intenta Barbosa, queda a mitad de camino. Esquiva Koji hacia atrás. Ahí toca con derecha. Marca registrada. Entra fácil el jab diestro. Barbosa intenta, pero apenas un cachetazo de derecha. Allí está Jessica, la hermana de Martín. La hija del secundario Juan. Y de Alicia Martínez. Todo listo, quinta vuelta. Luego del combate, Lucas Matisse hablará para toda América a través del 610. La derecha de Koji, una y dos veces. Parece querer salir a trabajar más firme, más recio, Pablo Barbosa. Recordemos que Koji ganó sus últimas tres peleas por knockout. En el medio hubo una injusta sin decisión ante José Iturria, que se resbaló y se esguinció la rodilla. Y el árbitro, Brandán, desconociendo el reglamento, dio pelea sin decisión cuando correspondía a knockout técnico. Fracasa Barbosa con el llaveo de derecha. Hasta ahora no hay golpes claros en la vuelta. Están pidiendo que vaya al frente a Barbosa. Sebastián Luján en su esquina, su medio hermano. No le encuentra la vuelta a Barbosa, al zap de Koji, al boxeo del Principito, que es superior hasta ahora. Buena derecha en cross por parte de Koji. Barbosa intentó golpear al cuerpo. Zurda de Koji combinando con el gancho de derecha, como mandan los libros. Otra vez el jab. Si logra la claridad con una combinación de tres golpes, Koji, esto se puede acabar. Barbosa apuesta a los golpes goleados y sorprendentes, tanto de derecha como de izquierda. Ahí se mandó Barbosa. No es claro. Lo sacó bien Koji, con oficio. Ganó el título sudamericano a Wilfredo Vilches. Martín Koji, luego las otras dos coronas, las Mundo Hispano, Superligero y Welter, las ganó para esta pantalla. Frente a Cristian Solís y frente a Mariano Robledo, respectivamente. Luego refrendó el título Mundo Hispano, Superligero, ante Diego Luque. En lo que fue su última presentación. 45 segundos finales para el final de la primera mitad del combate. No hay claridad allí. Bajó un poco el dominio de Koji, pero Barbosa realmente muy desprolijo en ataque. Tampoco lo conmueve. La izquierda, la derecha mejor de Koji. Busca también meter la suya a Barbosa. Volve con el cross, le pide látigo. Se tropieza con el cartel de Principito, pero no pasó nada. 10 segundos finales. Lo espera Barbosa. Busca sorprender. Se quedó en el camino con la izquierda Martín Koji. En situación de dominio, el campeón Mundo Hispano cerró con una buena derecha al cuerpo. Final de la vuelta. Germán. 10 para Koji, 9 para Barbosa, que continúa perdiendo ventaja. En este asalto es cierto que Koji no hizo mucho, pero se lo llevó con un par de izquierdas, que fueron los más claros que hubo en este quinto asalto. Llegamos a la mitad del combate. 50 para Martín Koji. 44 para Barbosa. Recordando que en el segundo asalto hubo caída de Barbosa en favor, obviamente, del Principito. En esta segunda parte del combate, seguramente va a continuar boxeando con su jab de derecha, moviéndose, llevando la iniciativa ante un Barbosa que realmente en ofensiva ha hecho poco porque no puede con el alcance de brazos de Koji y no llega con una mano neta para conmoverlo. Segundos afuera. Se viene el sexto. En acción. Segunda mitad del combate. Koji de violeta. Barbosa de blanco. Amplias ventajas hasta ahora para Martín Koji. De acuerdo a la tarjeta extraoficial de Germán Riesco para el 610. Sorprende Barbosa con la derecha. Koji lo recibe ahí con dos jabs. Por momentos da la impresión que Barbosa va a soltar a Marras. Buena izquierda al cuerpo de Koji. Protesta el campeón mundo hispano por el cabezazo de Barbosa sin intención. Se tranquilizó el rosarino, pero se ve que se enciende y se enardece cuando lo tocan a fondo. Impaciencia en el público. Koji en el centro del ring. Manda con la derecha. Koji sabe Marcelo que va ganando el combate, por lo tanto no tiene por qué arriesgar tanto. Sí, Barbosa, pero mientras esté fuera de distancia. Está ensayando la combinación de tres golpes. Jab, gancho y cross. Cerrando con la derecha, por supuesto. Amaga. Ahí está el jab. Se lo saca de encima a Barbosa. La gente alienta a los dos para que generen la explosión que el público está esperando. Ahí va Barbosa, dos veces con la derecha. No llegó. Es más corto Barbosa. Y no sabe justamente acortar la distancia, o al menos no lo está haciendo. Un movimiento defensivo de Koji. Break, break, break. No, no, break. No, 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 no. Un cabezazo artero de Barbosa. No, 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 no importa. Yo estoy para marcar, usted le tira un cabezazo, es la última. Disculpa Martín. No, 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 está bien, está bien, pero yo es la última. ¿Te acuerdo? Listo. Metidos en el ring, escuchamos el diálogo. Las disculpas de Barbosa. Buena la izquierda de Barbosa. Pero Koji vuelve con la derecha en jab. Otro derechazo de Barbosa al cuerpo. Y una derecha en jab del Rosarino, experimentando quizás su mejor momento en pelea luego de la caída del segundo asalto. Donde tuvo también un oasis en medio del dominio de Koji. Llevando bien la pelea a Guajardo, no es fácil. Queda en el camino Barbosa con la derecha. Lo espera Koji. Poca actividad mostró en este asalto el Principito. Barbosa se manda con la izquierda, pero no llega. Otra vez están trabados, pegan antirreglamentariamente. Se ensucia la pelea, se calientan las cosas. Muchachos, tienen el ring y tienen tres minutos para dirimir las cosas. Ahora descansan, Barbosa 10, Koji 9. 59 a 54 para el Principito. El mejor round de Barbosa. Sí, lo poco que hubo. Pero Koji paró el motor, lo dejó venir. Y Barbosa pudo, a su manera, desprolija, acortar la distancia. Que también llegó hasta este asalto Koji con su jab de derecha. Se quejó de dos cabezazos, el encontronazo al final del asalto. Castigó bien al cuerpo Barbosa en algunos pasajes de este sexto round. Y le valieron para llevarse un asalto extraoficialmente por primera vez en el combate. Nos quedábamos en la esquina de Koji donde Guajardo fue a conversar. Vamos a tranquilizar, vamos a hacer una linda pelea. Vamos a tranquilizar, no, cuando yo estoy cerquita de usted, donde gobre, pasé atrás, no se golpean, eh. Vamos, vamos, vamos. Otro parlamento de Guajardo. Esperemos que le hagan caso. Y ya estamos en la séptima vuelta. El séptimo de la suerte, como decían en los martes de boxeo en español, de USA Network. Ciclo ceñero de boxeo. Koji y el dominio territorial. ¿Habrá quedado el knockout en esos primeros seis minutos de pelea? Veremos. Barbosa buscando la pelea. Pero se quedó. Ahí metió la zurda Barbosa, pero el movimiento de cintura de Koji. Ya atenúa. Igual Marcelo se está quedando. Koji al menos en el asalto anterior, ahora también. Dos izquierdas y dos derechas de Barbosa. Ahora el dominio de Koji se atenuó y hizo lo territorial, aunque ahí metió una buena zurda. Un tanto amortiguada por el movimiento de cuello de Barbosa. Pero no está trabajando al ritmo de los primeros asaltos Martín Koji. Mucho amague. Derecha del cuerpo, responde Barbosa. Otra derecha de Koji. La respuesta inmediata de Barbosa. Y Koji quedó con ese duelo. El Jabs llegando clarito con el puño derecho. Otra vez más. Tiene que volver a tomar la distancia Koji a boxear. Porque si no Barbosa se acerca. Y suele ser un poquito peligroso. Trabados. Barbosa, luego de trabar, mete la cabeza, mete los codos. Intenta aplicarle un poco de suciedad a la pelea. Barbosa tiene un corte en el cuero cabelludo. Atención, extraño. Sobre la nuca. ¿Será producto de esos cabezazos, Marcelo? Que hubo. Es extraño, ¿no? Nos enteramos que tuvo una reyerta callejera en la semana, Barbosa, en Rosario. Tal vez venga de allí. Buena derecha de Koji. El mejor golpe de la vuelta. Absorbió bien Barbosa. El Jabs del Principito. Barbosa mueve su cintura de un lado a otro. Para sacarse encima del molesto ya del campeón mundo hispano. Se está haciendo el asalto número 7. Buena izquierda de Koji otra vez. Y Barbosa cada vez que Koji le toca le pide más. Final, final del round. 10 para Koji, 9 para Barbosa. Recupera la ventaja el Principito. 69 a 63. Muy buenas dos manos. Muy buenas dos manos. Ahí vemos el corte que tiene en el cuero cabelludo Barbosa. Sí, fue la izquierda de Koji. En el round anterior, en el final del asalto anterior. Y se queja inclusive con dolor Barbosa. Así que ahí está el corte. La causa en realidad. Pero no es un golpe como para cortarlo y mucho menos allí. Una línea anterior, ¿no? Sí, sin dudas. Esto que nos enteramos de alguna peleita que tuvo Barbosa en su natal Rosario. Bueno, hay alguna discusión en la esquina del Rosarino. Y ya estamos en acción. Vamos, tranquilo. Este es el octavo episodio. Koji con notorias ventajas en nuestras tarjetas. Boxeando cerebralmente. En algún momento perdió la línea Koji cuando entró en el juego marrullero de Pablo Barbosa. Ahí recibió a la derecha Koji. Y la izquierda también. Buen momento de Barbosa. Por momentos hace valer su mejor velocidad Pablo Barbosa. Pero está peleando contra el mayor alcance, estatura, el mejor boxeo de Koji. Y daría la sensación además que a Barbosa le falta un poco de pimienta, ¿no? Para conmoder a Koji. Insistimos con el detalle. Hizo la mayor parte de su campaña en el peso inferior Barbosa. E inclusive también boxeó en Super Pluma. Koji siempre fue un 63.500. Que alguna vez, cuando tuvo algunos resultados adversos. Como en la derrota por Mokabu ante el Sugar Ray. Intentó bajar el peso ligero. Pero su talla, su físico no le daba para esa división. No hay continuidad en Koji. Cada vez que llega, llega mejor. Ahí fracasó con la derecha y metió la zurda. Se tropezó Barbosa con el pie derecho de Martinsito. Por eso el golpe, si bien llegó, no fue devastador ni mucho menos. Un minuto para el final del octavo. La pelea es a 10. A continuación, Lucas Matisse hablará con nosotros. Y también veremos al perrito Vitori. El crédito concordiense. Y una pelea en la que se sacarán chispas luego. Maquinita Martínez y Guillermo Solopi. Y Barbosa con la derecha. Volpeando al cuerpo y a la cabeza. Boxeando. Un tanto desorientado en este momento Koji. Que intenta volver con esa derecha. Y como Koji llegó bien. Y claro, Barbosa hace esos gestos. Le queda muy mal. Porque no hace otra cosa que... Refrendar el buen acierto de su rival. Hace rato que no lo hacía igual. Hace unos rounds. La derecha de Barbosa. Se está yendo la vuelta. Fracasa Koji con el gancho de derecha. Metió bien el cross. El Principito. Intentando cerrar bien la vuelta. Cruce de golpes. Final del octavo. 10 para Barbosa. 9 para Koji. 78 a 73. En favor del Principito. En un asalto. Donde Barbosa pudo llegar un poco más cómodo a castigar a Koji. Sobre todo en el inicio del mismo. Con una buena izquierda. Después con una derecha. Koji intentó dar vuelta. Pero sin la efectividad y el ritmo que mantuvo. Desde el segundo al quinto round de la pelea. Donde Koji fue mucho más que Barbosa. Ahí está el amague. Lo invita a pelear Barbosa también. Se pegan sus propios guantes. En fin. Más charla. Más bravuconada. Qué contacto. Cómo ha pasado en el primer asalto. Y en este último que hemos visto. Pero la pelea. 78 a 73. Extraoficialmente. En favor de Martín Antonio Koji. Últimos seis minutos. Ya estamos en la novena vuelta. Koji con ventajas. En la tarjeta del 610. Por sobre Barbosa. Está haciendo un papel muy digno. Lo espera ahora el Rosarino. Sigue machacando con el jab derecho Martín Koji. Barbosa está en lo imprevisto. En la sorpresa. Koji basado en ese jab. Intenta trabajar con el cross de izquierda. Para combinar luego con el gancho de derecha. Y es lo que le acaba de pedir su rincón a Koji. Que vuelva con el cross. Ahí fracasó con la izquierda. A Barbosa le piden que se mueva. Para que no le dé blanco fijo a Koji. Ahí lo intenta. Pero Koji no saca las manos. Ahí el jab. Cross de izquierda. Por parte de Barbosa. Fracasó con la derecha. Cuerpo a cuerpo. Los dos impactaron. Con la zona blanda. Barbosa sigue trabajando. Con su cintura. Ahí recibió el cross de izquierda de Koji. Le faltó combinar allí al campeón mundo hispano. Pero hasta ahora es la mano más clara de la vuelta. A la izquierda. Cruzada. De Martín. Barbosa se quedó en el camino. No está llegando ahora el rosarino. Porque Koji está un poquito más a la distancia. Aunque no está usando mucho el jab de derecha como en la primera parte de la pelea. Ahí sí lo aplicó. Está faltando combinar a Koji. Barbosa y la izquierda. Abarreó bien Koji. Mejor dicho. La cabeceó. Buena derecha al cuerpo de Barbosa. Pero de vuelta viene el jab seco de Koji. Cuando lo aplica. Barbosa no llega. Ahí bloqueando el llaveo de Barbosa. Koji. Con el gancho de derecha llegó el bonaerense. Y ahora llegó con el jab de derecha. Le hizo... Saludar a Barbosa. Está haciendo uso de su mano derecha. Creo que como nunca Martín Koji. Está trabajando muy tranquilo. Otra vez el llaveo. Una y dos veces con la derecha. Y una tercera. Buena la derecha y la izquierda de Koji. Buen momento. Buen pasaje. Del hijo de la leyenda. Eso es tu demás. Final del noveno. 10 Koji. 10 Koji y 9 Barbosa. 88 a 82. Gana Koji. Volvió en la segunda parte de este anteúltimo round. El jab de derecha. Que le permite a Koji mantener a distancia a Barbosa. Que no llega prácticamente nunca. Cuando Koji con su mayor velocidad y mejor boxeo lo mantiene fuera de línea. Lo cierto es que por eso ya ha sacado 6 puntos de diferencia. Ahí está el jab de derecha. Claro Barbosa dice que no le duele pero lo mantiene a distancia. Otra vez. Y Barbosa no se anima porque queda fuera de distancia. Pero también la mano derecha la usa en cross. Koji ha sido superior. Volvió lo mejor de Koji que habíamos visto en la primera parte de este combate. Señores. Antesala del último asalto. Título latino CMB. Super ligero. Buena pelea. Mucha suerte. Tres minutos le quedan al combate. Koji de Violeta. Para nosotros ganando con claridad sobre el guapo Barbosa de pantalón blanco. Habla muy bien de Barbosa que haya llegado al décimo round. En estas condiciones físicas. Es lo que debe hacer un profesional. Estar siempre bien preparado. Salió esta oportunidad. Viene perdiendo para nosotros pero no ha hecho para nada un mal papel. Es la tercera vez, Marcelo, en su carrera que Barbosa tiene diez rounds de competición. Ha llegado, como bien decías, en buena forma. Koji superior pero bien Barbosa en cuanto a su preparación. Izquierda goleada del Rosarino quedan enganchados. El centro del ring prácticamente en todo momento fue de Koji. Ahí lo toca bien Barbosa. Y se juega el Rosarino. No se conforma con un buen papel. Él quiere el título. Lo deja venir Koji. Lo toca bien Barbosa con derecha. Cruza la izquierda al Rosarino. Lo da vuelta Koji. No, 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 no. Sí, no, pero usted lo agarra. Muy conversada la pelea. Si lo agarra tampoco pega. Están los dos en falta. Vamos. Los dos en falta, dijo Guajardo. Es cierto. Lo espera Koji. Creo que sabe que tiene la victoria casi en el bolsillo. Y no toma riesgo. Buen gancho derecha de izquierda. Mejor dicho de Koji. Barbosa cada vez que llega a la mano hace un visaje provocador. La mano tuvo un gran recorrido. Llegada y efecto parece. Se da ánimo Barbosa. La derecha de Koji. La zurda de Barbosa. Buen cross de Koji. Menos de un minuto para que termine la pelea. Golpe va, golpe viene. Lo traba Barbosa a Martinsito. Está terminando el primer combate de fondo de la noche. Y por poco quedó en el camino ese derechazo de Koji. Pero llega con la izquierda. Lo toca a fondo a Barbosa. Pero le queda poco la pelea y Barbosa se la juega. Encerrado Koji en un rincón neutral. Buena zurda en gancho de Barbosa. Pero el cross de Koji también llegó. Se la juegan los dos. Llegó con la izquierda otra vez Martinsito. Pero Barbosa aplica su zurda. Están trabados. Buen final de combate. Más efectivo Koji. 10 segundos. Empiste como un toro Barbosa. Pero Koji lo anula con el clinch. Sonríe al principito. Le piden lo último a Barbosa. Terminó. Terminó. Barbosa festeja. Creemos que llegó con aire y con posibilidades al final. También hace lo propio Koji. Lo cierto es que van a trabajar los jueces. Ramón Sardán, Alfredo Curi y Liborio Pérez. Germán y su tarjeta final. 10-9 para Koji. 98-91. En la opinión extraoficial de DirecTV Boxing Show. Koji ha hecho un buen combate. ¿Por qué? Porque tuvo su jab de derecha que lo utilizó como una de las mayores veces en su carrera. Porque en este último asalto, por ejemplo, también tuvo un muy buen gancho y cross de izquierda. Ahí veíamos justamente el gancho que conmueve a Barbosa. Un Barbosa que realmente hizo lo que pudo. Guapeo. Llegó hasta el final por tercera vez en su carrera. 10 rounds. Pero extraoficialmente perdió. Aquí está el viejo Koji con Gustavo Zacarías como colaborador en el rincón de Martinsito Koji. En minutos no más estará hablando con nosotros y para toda América, el campeón del mundo, Lucas Matisse. El 14 de septiembre estará enfrentando a Dani García en una pelea impresionante en el MGM de Las Vegas. En la cartelera, creo yo, de boxeo más importante de los últimos años. Con Canelo y Mayweather como estelaristas. Que habitualmente, semejante pelea, tiene una cartelera que no ofrece un combate de los quilates Matisse-García. Atención que el presidente de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, estará dando una conferencia, una teleconferencia, para hablar exclusivamente de García Matisse. Así que todos los medios de Latinoamérica están avisados. El lunes a las 3 de la tarde hora de Argentina, habla Oscar de la Hoya exclusivamente de García Matisse. Y ahora, la decisión de este combate, Peralta. Paso de combate, es decisión unánime. Tarjeta del señor Ramón Sardán, 97 a 92. Tarjeta del señor Alfredo Curi, 97 a 92. Tarjeta del señor Ligorio Pérez, 98 a 93. En decisión unánime, ganador por puntos, y se consagra campeón latino, se me ve súper ligero, interino, Martín Principito Cossi. Buena decisión, unánime. Martín Cossi, suma el cuarto título de su campaña. En una pelea disputada ante Pablo Barbosa, lo derribó en el segundo, no pudo definirlo. Trabajó los 10 asaltos. Ahora se saludan los dos. Aplausos, Jessica. Ganó su hermano. Nuevo campeón latino CMB de los superligeros. Pausa y venimos con Lucas en DirecTV Boxing. Pausa y venimos con Lucas en DirecTV Boxing. Pausa y venimos con Lucas en DirecTV Boxing. ¡Gracias!